Queremos decir al pueblo venezolano desde acá, de La Habana, Cuba, que también Bolivia está con ustedes. La agresión a Venezuela es agresión a Bolivia, la agresión a Venezuela es agresión a Latinoamérica. Nosotros, los que luchamos por la revolución bolivariana, los que luchamos por todas las libertades de los pueblos, no dejaremos solo a Venezuela. Estamos contigo, no caiga a Venezuela, a Estados Unidos hay que decirle, deje de agredir a Venezuela, nosotros estaremos en la asistencia. Venezuela, Evo contigo, Bolivia está a tu lado. Venezuela, Evo contigo, Bolivia está a tu lado. Venezuela, Evo contigo, Bolivia está a tu lado. Universidad Popular y Productiva